qué tal amigos buen día el día de hoy con todas estas garrafas vamos a hacer unas trampas para la palomilla que caiga al gusano cojollero son muy fáciles de realizar lo único que tenemos que hacer es agujerar la garrafa ya sea por dos o tres lados en forma circular o cuadrada no importa la forma y únicamente que tengan buen tamaño para que las palomillas entren fácilmente más o menos así tienen que quedar lo que sigue amigos es cortar las varas las varas van a ir colgadas las garrafas vamos a encajar las varas en varios puntos de la parcela donde vayamos a ubicar las trampas las varas que nosotros andamos cortando amigos tienen una medida de un metro y medio aproximadamente con esa medida superan la medida que tienen nuestras plantas tienen como 50 centímetros y pues quedan arriba de ellas para que las palomillas entren más fácil vamos a utilizar alambre para colgar las garrafas aquí se le olvidaron las pinzas y está utilizando el machete hay que amarrarlas de donde se pueda no importa de dónde las amarren únicamente con que queden bien amarradillas para que no se saque lo único que vamos a utilizar es melaza he escuchado que venden feromonas este para atraer a las palomillas pero nosotros solamente vamos a utilizar melaza hay que embarrar bien la garrafa de todas las paredes que quedan sin agujerar para que al momento de que entre la palomilla choque ahí y se quede pegada también en el fondo va a quedar lleno de melaza para que ahí queden también pegadas ya embarrada la garrafa y amarrada y encajada la estaquilla vamos a colocar la trampa no trajimos muchas garrafas para el terreno que tenemos pero si funcionan vamos a hacer más para poner más ojalá que si funcionen ya terminamos de ponerlas hay hasta una verde está como a 150 metros por acá miren hasta allá se ve otra un poco más retirada y aquellas que se ven de que lado y luego hay otras dos aquí otras dos esas dos blancas que se ven y una verde más que se ve hasta allá hasta allá está el fondo que creen amigos si funcionaron las trampas hay bastante palomilla y eso que no le pusimos pero monas pura melaza lo único malo es que nos faltó ponerle más melaza de haberlo hecho hubieran caído más palomillas si funcionan amigos lo único que hay que hacer es cargarle harta melaza ahorita le vamos a las vamos a rellenar y vamos a tener que hacer más para pues ayudarnos con la controlada del gusano cojollero si les gustó el vídeo amigos suscríbanse saludos